Muchachos, esta es OG City, bienvenido a la ciudad. La guerrilla que todos los fanáticos estaban esperando desde que este canal empezó. Por fin se nos dio la asociación de Piqueta Piqueta. Llegaron los OG y puñetas, por fin. Vamos a darle, David. Vamos a darle like, suscríbete y vamos a romperla. Cámara, dame zoom, dame zoom. Hablando con pelotas está en el lento, no te olvides. Vamos allá. Ladí, juego. Sube. ¡Ay! 3-0. Llegué, llegué. ¡Uy! ¡Vamos, venga! ¡Uy! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡No, venga! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Uf, no! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, 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 va! ¡Vamos! en el antebrazo 5 a 10 abajo 5 a 10 en el antebrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuega! ¡Qué lindo! ¡Fuega bate! ¡Verdad! ¡El gol perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pruébalo! ¡Fuega! ¡Sigue, sigue! ¡Fuega! ¡Sigue jugando! ¡Fuega! 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 veintiuno ¡Vamos! ¡Vamylo! ¡Vamonlo! ¡Cuidado! ¡Vao Choco! ¡Está arriba Fetty! Se acabo ¡Game! Voy aquí, voy aquí ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! La boca, así ¡Ya, joder! ¡Gracias! ¡Te bloqueé, puta! ¡Llegando yo, ando! ¡Llegate, llegate! ¡Llegale, llegale! ¡Llegale, pegate, pegate al 12! ¡Adorda al 12! ¡Pegate al 12! ¡Atrás! ¡Llegale a 3-2! ¡Llegale a 3-2! ¡Yo voy a la punta! ¡Asa Güeli! ¡23! ¡Uy, en el de 100! ¡No, no, no, no! ¡No puedo perderlo! ¡Graciado, gracias! ¡Vale, si la metes! ¡Lindo! ¡19! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eso es buen tiro, papi! ¡Vamos! ¡Nos falta un punto! ¡Despí arriba! ¡Despí arriba! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ay, muñeca! ¡Vamos! ¡Buen VLO! ¡Vamos! 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 ¡Dale, para adentro! ¡Cuála! ¡Cuála, cuála! ¡Cuála! ¡Cuála, cuála! ¡Vamos! ¡Estás tú ahí! ¡Estamos tres-2! ¡Estamos tres-2, Fede! ¡Ah que pude! Sí, sí, vamos otra vez corrido. Sí, vamos, vamos, dale. Vamos para allá ahora. Vicky, yo pregunto rápido. Vamos allá, papi. Si tú tuvieses el poder de controlar tu destino, ¿tú hubieses querido jugar basque o terminar siendo cantante? En verdad, no me quejo de la vida artista de corazón, pero el basque en verdad, yo en la sangre es de chamaquitos, es lo que uno entrenó, se dedicó tiempo a chamaquitos, hice muchas amistades, súper cabronas, en verdad, en el transcurso, que en verdad, ¿sabes? Y tú sabes que si es NBA, NBA, la monetaria también es otro ticket, que en verdad, NBA, en verdad. Pero, ¿sabes? La música, papi, lo amo igual que el basque, la vida me cambió, pero seguimos todavía con la misma pasión en el basque. ¿Has tenido la oportunidad de estar en alguna final? ¿De NBA? No, de... Sí, sí, no, no, cuando los chamaquitos, ¿sabes? En esos torneos yo les llegué a ganar, ni verdad, se ve, novicios y federación, en verdad, no, esas no las gané, pero gané Liderla, ACB, y demás, este, Liderla lo gané invisto, ¿sabes? Esa liga yo la jugué de chamaquitos, pero vino como los 16, 17 por ahí, es que mi equipo en verdad, apretamos y ganamos ahí. La presión, como que la presión de una final de basque, ¿sabes, papi? Eso es, las bubuceras, todo el mundo gritando. Ah, para la mala mía, gané un par de torneos de colegio también, en mis últimos años. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo estoy, mi último año, en Mario Siladora. Estuve en pública toda mi vida, pero el último año me dieron la beca, y ahí fue que jugué un par de torneos invitacionales de los colegios, ¿sabes cómo es la vuelta? Ahí llegan al pare, el McDonald's, llegan al 16, pero nos quedamos. Ya, ¿cómo, cómo tú compararías, como que la presión de una final con pararte en un escenario frente a una cantidad de personas? ¿Cómo tú compararías esas dos presiones? La adrenalina, la adrenalina, en verdad, ahora mismo cantando, papi, pues más tarima que yo diga pisado, uno siempre tiene esa adrenalina en high hasta que coge el micrófono, ya cuando coge el micrófono uno se transforma, ya uno, ya que tienes dos, tres opciones, o irte, o charrear, o romperle, yo no voy ni a charrear ni a irme, ¿sabes lo que te digo? Pues es lo mismo que en el básquet, es lo mismo que en el básquet, uno tiene esa adrenalina, esa ansiedad, loco, por que llega el juego, loco, por tocar la cancha, pero a la que tú tocas el balón y te envuelve con tu equipo y en la cancha, en el back-back, en verdad, se lleva la adrenalina, pero, o sea, esas son las dos comparativas en verdad que puedo hacer duro. Y por último, antes de, papi, seguir matándonos, que ya nos robaron el primer juego, se vio súper duro. Estamos de pillo, estamos de pillo, güey. En nuestra casa, nos robaron, esta es la única, el básquet, papi, aquí en Santa Bárbara. ¿Quién es el GOAT? El GOAT, en verdad, yo... Esa pregunta está cabrón, porque es que en verdad, en verdad, en verdad... ¿Papi, tú de esto, tu opinión? Yo soy King James, de corazón, ¿sabes? Porque fue el que vi desde high school, el high que tenía en el 2003, y yo era fanático del básquet, ¿sabes? Vi todo lo que ha hecho desde Cleveland y todo eso, pero tampoco le podemos faltar el respeto a lo que ha hecho Jordan, ¿entiendes? Como siempre digo, lo que hizo Jordan lo hizo en 12 años prácticamente, porque después en Wizard, pues, es normal, pero tampoco LeBron tiene la culpa de él tener esa durabilidad, de tener esa condición, ese físico, ¿entiendes? Que, ¿sabes? Los dos, no le podemos quitar a ninguno los dos, pero en verdad... ¿sabes? Soy LeBron, pero pondría Jordan también. En verdad, esa pregunta no la peleó. Tienes que ganar ahora el segundo. Sí, porque ha hecho que es que Jordan, papi, en verdad, lo que hizo ese macho, está cabrón en 12 años, 30 y pica mil puntos, King James tampoco, ¿entiendes? King James no tiene culpa de ser más completo tampoco, ¿entiendes lo que te digo? Que papi, para asustar los récords, para romperse, pero ahí, esos dos están ahí, oíste, el puño y patá. Vamos a darle ahora el segundo juego, vamos a darle ahora. Hay que llevarlo ahora el segundo juego, sí o sí, vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. No creo, no creo, negativo. Te toca, Kiko. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Clanfío! ¡Clanfío! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! Desde ahí. Esas son las emociones e impulsividades. Es lindo. Agüe, sí. Es chabón, macho, está metiendo a este cabrón. Es chabón, el que está caliente. Soy para ti para que sepa. Dejé, chanatán, soy para ti. De tres, de tres. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Qué puta! ¡Menor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Juan! Iguale, iguale, iguale! Claro que sí, mejor. Me fui, me fui. No, no, ya, chico. ¡Ah! ¡Me fui! Splashy, bro, oíste. Dame dos cortitos. Pero tú vas a ver, la mano te tiembla. ¡Aquí no te llevo! ¡No, papi! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Abajo! ¡Hay un problema! ¡Para tener los puntos! ¡Por las piernas! ¡Cuidado! ¡Que me las paso! ¡Uno de los dos se las voy a pasar por las piernas! ¡Uno de los dos se las voy a pasar por las piernas! ¡Cuidado! ¡Val! 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 ¡Abajo, Werly! ¡Nada! ¡Nada! ¡Rebote! ¡Triple 2! ¡Triple 2! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Eh! ¡Eh, Juan! Pequeño 10-2 Pasó uno 10-6 10-8 10-8 Rally Vamos Chico Diablo Diablo Nos hace caliente Nada, nada, nada Vamos Kiko Guira No Abajo Chico Abajo Chico 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 ¡Fuera! ¡Acabó el juego! ¡Bang! ¡Bang! ¡Boom! ¡Mana papi! Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Juego, juego. Hace la tira, hace la tira. Pégate, pégate. ¡Range! ¡Nice try! ¡Fuera! 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 Ahora sí 3-0, vamos. ¡Vamos! ¡Ahora sí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Nardo! ¡Ciado,cioado! ¡Ciado,cioado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bendí, bendí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, jugamos! ¡Defiende, defiende, defiende! ¡Fuera, ground player, todas, todas! Ese es el OG. Hay que defender para atrás, completa, papi. Sal, sal, para afuera. 13-9, seguido, seguido. Pégate, pégate. Después nos paramos a tirar. Cuatro, cuatro, cuatro. Vale, vale. E1. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡La tira! ¡La tira! ¡Oh! Cortina derecha. Se la tire. ¡Ya! Se la tire. ¡Ya! 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 ¡Los ojos! ¡Eso es de hombre! ¡Eso es de hombre! ¡Eso es de hombre! ¡Ah! Sí, papi. ¡Ah! ¡Qué hablo qué es! ¡Los ojos, ¿viste? Mas que la metes! ¡Bien! 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 Muchachos, esta es OG City, bienvenido a la ciudad. Tenemos que librarla porque imagínate. Claro, bájale. Vamos, vamos. Venga papi, en juego. Venga papi. Venga papi. Venga papi, venga papi. Venga papi. Vamos para otro, vamos para otro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Rómpala! Dale, rópase. Dale, dale. El que meta tres canastos. El que meta tres canastos. ¿Cuánto dribble? Cuatro driveos. Cuatro driveos. Prieta. ¡Vamos, Kiko! ¡Qué fácil! ¡Vamos, Kiko! ¿Cómo es, Santana? ¡Vamos, una posición! Dos canastos. ¡Vamos, Kiko! El que meta dos canastos, el que meta dos canastos. ¡No lo tire! ¡No lo tire! ¡Eh! ¡Clamps! ¡Clamps! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Santana! ¡Eso tiene un campeonato de McDonald's! ¡Eso tiene un campeonato de McDonald's! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Eh! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡¿Cómo es?! ¡¿Cómo es?! ¡Santana! ¡Trampiao también! Rompelo,ك棒! ¡Rompelo! ¡Exacto! ¡Rompelo! ¡Ay ¡Bendito! Ya cinco drill! ¡No, que no! ¡Lleva cinco drill! Vale, vale, vale! Dale, está uno a uno, el que meta gana, dale, el que meta gana, no, no, saca, 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 un y uno, un y uno, ¿Cómo ves? Cuidado, cuidado, vamos, 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 lindo, lindo, ¡Ah, vamos! Rizé, 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 dale, que se acabe ahora. ¿Cómo ves? Se acabó. Papi, pero eso es lo importante, mira, le dan la mano a lo último, papi, ¿cuál es el nombre tú? Dile, dile, dile. No, pero ven acá, dile el nombre a esta gente para que lo maté con más. No, no, yo le dije, le dije a él también, pero él dijo el nombre del equipo. Jóvenes, aprendan eso, ustedes no juegan por el nombre que está en la espalda, se juegan por el nombre que tienen al frente del pecho. Ya el hombre acabo de dar un ejemplo, yo le dije que tirara su nombre, y el hombre tira el nombre del equipo. Mira, la serie se acabó, 2 a 1, el corrido de Miki, papi, nos dieron para llevar. Está jugado por ahí, y no se documenta ni nada, y sale. Ya, chorín, cabrón, vamos a cerrar el lugar. Papi, nos dieron para llevar el corrido de OGCity, Miki Boo, papi, vinieron para acá. Los de tanto que lo esperaron, mira, el hombre vino y nos decepcionó, papi, ya ustedes lo sabían que iba a romper, ni papi, y no decepcionó. Se jugó, cabrón, oíte, ya tú sabes, pero en el próximo otro juego más, y más eventos por ahí que vamos a estar diciendo presentes, con el corrido de Truboque, OGCity, todos los muchachos, y ya tú sabes, papi, el basque siempre. Los deportes siempre, los chamaquitos iban para encima, y oye, hay tiempo para dos. Fíjale el deporte, que la vida de adultos tenemos con cojones, hay tiempo para dos, hop encima. De una, papi, yo creo que el hombre ya cerró el video, así que, papi, Arnaldo, Assel, Pelitones, papi, con tu intra, porque este hombre tiene que salir también, porque está quedando fotos, papi, con el otro, ¿cómo se llama? Carme y Lomo. Carme y Lomo, ve una. Skyman, papi. Alfredo. El churro. El churro. Mira, bebote, mira bebote, allá cojo, dale suma, para bebote, allá toco, hijo. Gracias por venir, ahí. Dejo presente, dejo presente, está bien. Espera, pero por lo menos ven aquí y saluda el corrido. Espérate, espérate, déjame cerrar el video con... Ah, maná, maná, maná. Yo sé que los fanáticos querían este video hace tiempo, y yo no puedo dejar a Gaby fuera de este video. Así que, ¿dónde está mi teléfono? Vamos a llamarlo, a ver si cuando te puede hacer. Chicos, ve. Está bien, Gaby. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está llamando, ahí está llamando. Mira, papi, salúdate al coro, salúdate al coro, papi, que tú no podías faltar en esta guerrilla de Miquibuca, abrón, porque desde el principio queríamos esta, y papi, tú tenías que estar. Así que, por lo menos, por lo menos, cierre el video. Sí, allá entre papi Bernardo. Estamos aquí, desde Colombia. Un saludo de parte de Ares.Santo, Maritoría, Trujillo, que nos vamos a ver la próxima. Sí. Más nada, baby, estamos activos, papi. No te puedo olvidar, hablándome con pelotas en el verdadero lente, papi. Este fue el episodio que tanto esperábamos, de like, suscríbete, y nos vemos en la próxima coro. Y Corillo, no puedes olvidar ir a las mejores apuestas que hay ahora mismo en PR, que los play-offs están encendidos. Y ¿dónde yo voy a ir a tirar mi chavo, papi? Con Metro X, en el Chedatón de San Juan, al frente del Centro de Convenciones. Papi, es súper accesible. Tú vas a las maquinitas allí, le tiras para el lay, puedes tirar el BCN, papi. Que el BCN este año está rompiendo a otros niveles. Así que, si quieres tirar unas apuestas en un sitio cómodo, que tiene un parking súper accesible, el Vale Parking te sale gratis y ponchas allí mismo en Metro X. Así que, mira, puedes ir todos los deportes, boxeo, pelotas, BCN. Ya le voy a decir bien malo, ando promos. La verdad que Chedatón está fuera de liga, papi, ando estas cosas. Él tiene notas y esto yo no tengo notas, yo lo hago aquí al carete. Hablamos, Corillo. Nos vemos. Mas vamos, Corillo. Gracias.